Por qué no danza con libertad, por qué soy su hijo, por qué soy su hijo. Por qué no danza con libertad, por qué soy amado, por qué soy su hijo. Por qué no danza con libertad, por qué soy su hijo. Por qué no danza con libertad, por qué soy su hijo. Por qué no danza con libertad, por qué no danza con libertad, por qué no danza con libertad. 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 Porque no danza con libertad. Por qué no danza con libertad. Por qué no danza con libertad. Por qué no danza con libertad.